La programación es el lenguaje del futuro y en Bios Future School tus hijos pueden aprender a programar desde los cinco años. Al aprender programación nuestros alumnos desarrollarán el pensamiento lógico, estructurado y abstracto mientras impulsan su creatividad y su capacidad de resolución de problemas. Habilidades que son esenciales en el mundo real. Nuestro sistema de aprendizaje es único. Las clases son en vivo, en línea y con maestras expertas. Esto garantiza atención personalizada y centrada en las necesidades y ritmo de cada alumno. Las clases de programación de Bios Future School se sienten como juegos. Los alumnos van superando retos y pueden ver su lugar dentro de un ranking global. En nuestras clases tus hijos aprenderán conceptos de programación para crear sus propias aplicaciones, videojuegos y sitios web de cualquier tema que imaginen. Te sorprenderá lo que pueden hacer cuando tienen las herramientas correctas. ¿Estás listo para que tus hijos empiecen a crear? Bienvenidos a Bios Future School, la escuela del futuro.